Queridos amigos, suscriptores, auditorio en general, hoy 27 de mayo, el canal de YouTube La Conspiración de la Verdad, este su canal, cumple un año de producción de videos y demás cosas. Para mí es verdaderamente un honor el haber podido completar estos 365 días con más de 600 videos, con ya muy rebasado el número de 2.000 suscriptores. De hecho estamos ya a punto de llegar a los 2.500 y bueno como lo dije en el video de hace un par de días realmente ningún canal puede lograrse sin audiencia. Y entonces el agradecimiento es a todos ustedes y en especial a aquellos que provocan la controversia en el canal. No solamente a los que lo apoyan sino también a aquellos que trolean porque de eso se trata. Este canal no es un canal superficial, es un canal que toca la fibra más sensible de los temas más controversiales que hay que discutir en esta sociedad humana nuestra. Para mí sería una derrota absoluta si no hubiera controversia. Para mí sería un fracaso total si no hubiera un fracaso total. Si no hubiera aquellos que se sienten agredidos, lastimados, ofendidos por las cosas que yo expongo en este su canal. De eso se trata. No son temas fáciles. Hay muchas cosas que la gente común, la gente en general no quiere aceptar. Cuando se les tocan a sus ídolos, cuando hay ciertos temas, no sé, tal vez como la religión y les llega y les duele. Es un punto a favor nuestro porque los estamos haciendo pensar aunque que ataquen directamente. Ustedes saben, de todos esos más de 600 videos que ya tenemos, el 85% habla de aquellas cosas que uno necesita saber para despertar la conciencia, para buscar la verdad. Por eso yo elegí el nombre de la conspiración de la verdad. Hay muchísimos agradecimientos especiales que quisiera hacer. Voy a mencionar algunos. Seguramente olvidaré nombres. Y me disculpo por ello. Espero que no. Yo creo que la primera persona a la que debo agradecerle es a mi camarógrafa, que durante un gran tiempo estuvo trabajando para mí. Después renunció porque la sustituí por un tripié, pero en verdad ella es la número uno. Quiero agradecer mucho a José Luis Morales Otolongo de Red Noticiero y muchos otros canales y plataformas de internet que tiene. Porque fue gracias a él que pude realmente abrir el canal para ser monetizado. Y además de vez en cuando me dan muy buenos consejos, tenemos muy buenas charlas a través de Skype. Es un buen hombre y merece todo mi respeto y mi agradecimiento. Agradezco a Grillonautas definitivamente porque he estado muy en contacto con ellos con temas que tienen que ver con México directamente. Y me han ayudado mucho también a pensar la manera en la que debo tocar esos temas tan sensibles sobre la decadencia de la nación mexicana. Y los considero un buen apoyo. Son buenas personas también. Merecen mi respeto. Quiero agradecerle a Hugo Saz. También su plataforma tan interesante que nos llena de tanta información valiosa. Y esa gallardía, esa valentía que tiene para decir lo que tiene que ser dicho. Quiero agradecerle a La Voz del Viento, canal de YouTube, La Voz del Viento también. Y vaya, tantos y tantos otros. Realmente es una lista grande. Mi amigo Carlos Flores que me permitió leer sus cortos temáticos. Y pues a ustedes, a ustedes, a ustedes, a la audiencia que tanto me han apoyado. Ahí sí los que me han apoyado, los que se suscriben y comentan continuamente. Mi canal no es perfecto. No pretende serlo. No pienso realmente ponerme a hacer videos editados para que se vean y se escuchen muy bonitos. Mi canal es así, fresco, libre, lento. Muchos me critican por ello. Y sin guiones. Todo dicho, directo a como el sentimiento de un servidor está en ese momento. Tengo mucho en la cabeza. Confío en mi memoria y en mi inteligencia para tratar los temas que a ustedes les interesan. Así es. Y además, quise hacer el video de aniversario con mi antiguo fondo. Así es como inicié los videos. Con la santa muerte. Con mi altar satanista, como dicen algunos. Eso me encanta. Me encanta que la gente crea que adoro a la santa muerte. Me encanta que crean que soy satanista. Me divierte. De hecho, me halaga. Me halaga porque yo sí admiro el arquetipo de Satanás. Como arquetipo. Porque realmente me gusta ese tipo de controversia. Como artista. Eso es lo que hago. Eso es lo que soy. Entonces, todos aquellos que realmente se van por ese lado. Gracias también. Y aquí seguiremos. Espero continuar más adelante. Espero hacer un video parecido e igual dentro de un año. Vamos a ver qué sucede. Los veranos siempre son candentes. Y apenas va a comenzar este. Así que, muchísimas gracias. Feliz aniversario. Y piensen en ello. Gracias. Gracias.